Yo me pregunto por qué la vida me castiga de esta manera Yo me pregunto por qué la vida me castiga de esta manera Todos me odian, nadie me quiere, maldita la suerte mía Nadie me quiere ni me comprende, que falta la suerte mía Muchos me cuentan que tú disfrutas de amor y felicidad Muchos me cuentan que tú disfrutas de amor y felicidad Mientras yo sufro lloro y padezco el castigo de la vida Disculpa tuve, lo estoy pagando, eso ya no me pregunto Caro es el precio que estoy pagando el castigo de la vida Cargaré esa cruz hasta que el poderoso lo determine Muchos me cuentan que tú disfrutas de amor y felicidad Muchos me cuentan que tú disfrutas de amor y felicidad Mientras yo sufro lloro y padezco el castigo de la vida Sin culpa tuve, lo estoy pagando, eso ya no me pregunto Ahora sí me voy muy lejos de aquí Para no llorar por ningún querer Música 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 Música